El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo un desayuno con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, previo a la reunión con los mandatarios de los estados por los que transitará el Tren Maya, uno de los 25 proyectos estratégicos del próximo sexenio. El tabasqueño llegó a las 9 horas al Centro Internacional de Congresos de Yucatán, en el que también concurrirán los gobernadores saliente y entrante de Chiapas, Manuel Velasco Covello y Rutililio Escandón, el de Campeche, Alejandro Moreno Cádenas, el de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, así como los saliente y entrante de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez y Adán Augusto López. Te puede interesar, es una burla la consulta que realizó AMLO, Ciudadanos Marchan a Favor del Naímen Texcoco también asistirá parte del Gabinete de Economía y Turismo de López Obrador. A las 6 horas de esta mañana tomaron un vuelo comercial de la Ciudad de México a Mérida, los futuros secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, la de Energía. Rocío Nale, el de Turismo, Miguel Torruco, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco, el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y el vocero Jesús Ramírez Cuevas. El Tren Maya recorrerá las principales zonas arqueológicas de la península del sureste desde Calakmula hasta Palenque, y costará cerca de 160 mil millones de pesos, además será coordinado por Rogelio Jiménez Pons, también futuro director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo. Sigue aquí la agenda de AMLO de este 12 de noviembre 2018. Por otro lado, el viernes pasado, López Obrador comentó que planean construir una refinería en Atasta, Campeche, además de la que construirán en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, la cual costará 6 mil millones de dólares.